Es un joven nacido en la isla Por los vecinos se quieren trabajar para ser un buen concejal Yo votaré, Alfaro votaré Ya basta de reclamar que algunos no hacen nada Vota por corte Alfaro que será un super concejal Él no te engañará, por ti trabajará Porque unidos podemos mejorar la sociedad Jorge Alfaro será nuestro gran concejal Él viene a innovar y fuerte a trabajar Jorge Alfaro es un cambio real No es uno más, con él un día lo vamos a lograr Jorge Alfaro será nuestro gran concejal Él viene a innovar y fuerte a trabajar Jorge Alfaro es un cambio real No es uno más, con él un día lo vamos a lograr Con él un día lo vamos a lograr